Porque me acompaña el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, como siempre. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido a Next Noticias. Buen día, Fernando. Un saludo a todos los televidentes y gracias por la oportunidad, como siempre. Bueno, varios temas en el tintero. Uno, pues el tema mulino, pero también algo que hemos estado perdiendo de vista. Y es estas seis demandas de arbitraje que nos vienen en un momento en el cual estamos perdiendo el grado de inversión y las finanzas públicas están a tope. No hay un centavo para gastar en otra cosa. Bueno, comienzo por el tema mulino. A ver. Y yo quisiera plantear lo siguiente. Bueno, nosotros no deberíamos perder de vista que nuestra Constitución, como carta magna, está condicionada. Y está condicionada a que el artículo 4 de la Constitución estableció que Panamá acata las normas de derecho internacional. Y desde el año 77, Panamá adoptó en su legislación interna, en el ordenamiento jurídico, incorporó la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos fue desarrollando distintos conceptos y distintos temas que se convierten de una manera directa en nuevos estándares y nuevas reglamentaciones para la República de Panamá. Por eso yo no soy partidario de señalar que un artículo de la Constitución, que podría ser restrictivo en alguna medida, me limita el cumplimiento o el acatamiento de principios desarrollados de forma más amplia. Es decir, en un momento determinado la Constitución panameña se ha quedado limitada y se ha quedado insuficiente. Y esa insuficiencia es más que evidente, sin embargo, eso no es motivo para que yo pueda indicar que debo quedarme con criterios del pasado. Es decir, la República de Panamá no está aislada en una comunidad internacional. Y el tema de la participación política y el tema de los partidos políticos y el tema de las candidaturas siempre va a estar condicionado a lo siguiente. Cada una de las reglas electorales o cada uno de los principios que reglamentan una elección en el país van a estar condicionados a la protección de libertades y garantías o derechos ciudadanos. Y en este caso es el derecho a elegir. Y voy a profundizar de la siguiente manera. La participación política en nuestro país está, digamos, regulada a través de que son los partidos políticos y las candidaturas por libre postulación. En la medida que esos son los vehículos idóneos creados para la participación política, esa participación política en su conjunto representa la posibilidad de que el ciudadano tenga un derecho a elegir. Cuando se pretende entonces que un partido político no presente candidatos, usted está atacando directamente el derecho del ciudadano de poder elegir. Entonces, ¿a qué nos vamos a ir? Indistintamente de toda la secuencia de episodios inusitados y que cada uno tiene un debate, en esta recta final de la elección estaría lo siguiente. ¿Puedo yo válidamente como Estado retirar la opción de un partido político de participar y de presentar a la ciudadanía una propuesta electoral con miras al torneo del 5 de mayo? La respuesta es que si lo hace como Estado es una arbitrariedad y nosotros tenemos que censurar desde todo punto de vista cualquier pretensión de cualquier sector de la sociedad y en este caso el reproche sería al órgano judicial. Es decir, el órgano judicial panameño debe entender que su carácter supremo desapareció desde el mismo momento en el que la Convención Americana de Derechos Humanos le ha señalado obligaciones de atender esos principios de convencionalidad y Panamá ya ha sido, digamos, en algún momento reprendido desde el punto de vista que la Corte haya emitido una sentencia que viola esos principios y estaría un caso muy emblemático que es el caso Santander Tristán Donoso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dijo a Panamá desaparece de tu registro una sentencia condenatoria que es violatoria al ordenamiento internacional que es la Convención Americana. Por eso el tema de presentar artículos sueltos como argumento para la exclusión de la participación del señor Mulino desde toda óptica jurídica en atención a la profundidad de lo que se debe defender es simplemente un despropósito y por lo menos en lo que me concierne a mí no voy a evitar referirme al tema y todos deberíamos ser consistentes en lo siguiente. En la medida que esa papeleta y las opciones de los distintos partidos políticos llegan al 5 de mayo, toda la democracia panameña se fortalece. Cada quien es libre de elegir al candidato por el cual quiera votar y al final los votos se contarán y ganará el que tenga que ganar. Pero excluir a alguien en esta coyuntura es algo totalmente censurable que no se compadece con el derecho constitucional y que también debemos saber que el derecho constitucional panameño ha evolucionado es decir, no podemos rescatar criterios atrapados en el tiempo y todos deberíamos estar en este momento aspirando a que la interpretación convencional de las reglas de todo tipo de conflicto de todo tipo de jurisdicción no presente ningún matiz de decir que es que el derecho es a la panameña El derecho a la panameña desapareció desde el mismo momento en el que en esa década del 70, mira la contradicción Fernando en la década del 70 que es la recuperación de la soberanía total y del canal de Panamá, es la década también en la que se entrega el consentimiento para acatar un ordenamiento jurídico internacional y es ese momento el que determina que hoy día nosotros estemos invocando que el derecho no es simplemente a la panameña aquí es o vivimos en una comunidad internacional con un ordenamiento jurídico responsable y que acata justamente esa convivencia pacífica, ordenada y sistematizada o simplemente vamos a nosotros quedar como una comunidad excluida y por eso el tema del señor Mulino, su candidatura debe ser, digamos, planteado en reflexiones de construcción porque sí hay temas pendientes y sí hay temas que abordar en los cuales se debe mejorar y si inclusive hubiese reproches a las decisiones de los magistrados del Tribunal Electoral esas decisiones que hayan tomado los magistrados del Tribunal Electoral en nada me impiden a mí preservar esa candidatura preservar el derecho del ciudadano a elegir y por eso yo estaría, son 10 días que ya empezaron a correr yo estaría en la disposición de terminar un alegato escrito que voy a presentar a la Corte Suprema de Justicia con estos mismos criterios indicando que es imposible al menos válidamente dentro de ese ordenamiento jurídico y del artículo 4 de la Constitución que la Corte Panameña pretenda abocarse a cualquier tipo de análisis y también quiero señalar lo siguiente he sido muy consistente en el reproche a la Corte Suprema de Justicia de que pretenda saltarse el orden cronológico de las demandas allí en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia hay demandas de fecha anterior y de fechas que exceden por lo menos los dos años recientes y no han sido atendidas y yo jamás como abogado que tramita voy a ser partidario de que un caso tenga prioridad sobre el otro cuando todos somos iguales ante la ley y por eso ni el tema de una sesión permanente ni el tema de atender temas por encima del otro porque aquí debe ocurrir lo natural es decir, si la Corte no agiliza a todos no puede beneficiar a uno y eso lo que tendría que terminar es con una con el archivo porque simplemente mire, voy a dar otro ejemplo y me voy a extender, Fernando pero el punto es el siguiente la Corte Suprema de Justicia por ejemplo yo demandé la inconstitucionalidad en su momento desde el Colegio de Abogados del Presupuesto General del Estado pero antes de la demanda que nosotros presentamos en su momento ya se había presentado alguna otra y la Corte lo que dijo es que como no la analizó dentro del año de vigencia del periodo del presupuesto simplemente había pasado la oportunidad es decir, la Corte es reiterada de que pasado el momento o el acto que se pretende disputar simplemente eso se archiva y concluye el debate y eso es lo que naturalmente debería ocurrir porque hay demandas anteriores a esta inconstitucionalidad del señor Molino que vuelvo y repito como abogado litigante yo no voy a consentir jamás que simplemente la Corte elija temas porque la ley no le ha dado esa competencia y ese desarrollo lo que simplemente nos provoca es que el carácter selectivo de la justicia panameña se ha reafirmado una y otra vez una y otra vez y lo que tendríamos que promover sobre todo es que cada asunto sea dirimido en su momento justo y cada asunto impida que un ciudadano se dispute con el otro el turno para ser mirado por la justicia y por eso ese punto para mí es relevante en atención a que simplemente primero el orden en el que llegan las demandas la forma en la que se presentan como temas de vital importancia para unos y para otros no para mí no sería un tema relevante porque debe simplemente seguir el comportamiento de la Corte tema no analizado en momento tema archivado porque simplemente la Corte no mostró agilidad en todos los temas lo segundo causa ingresada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia hombre es momento que la Corte y el Pleno publique y cada magistrado publique las fechas de los asuntos que tienen pendientes por ejemplo si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia publicaran cada uno la lista de demandas pendientes de inconstitucionalidad y su fecha de presentación nos daríamos cuenta de que aquí hay tareas pendientes anterior oiga concentrémonos en las tareas pendientes y demostrémosle a la sociedad que lo que vamos es a asentar un criterio de funcionamiento ordenado en frío que aquí no importa el calor político en un momento determinado y que la justicia no mira y por eso los temas jurídicos siempre causan tanta controversia con la sociedad porque el argumento del abogado siempre va a ser la neutralidad desde el punto de vista de que no importa lo que ocurra en el entorno ni las llamaradas ni las controversias es la búsqueda de un criterio en frío y un criterio en frío porque cada cosa tiene que ser analizada con una regla específica y no inventada para el momento entonces la población la sociedad la estructura de derecho de Panamá se ha ido acumulando simplemente de soluciones al momento al calor por eso yo quiero plantear lo siguiente el derecho a la panameña desapareció desapareció desde el mismo momento en que la república de Panamá acató incorporar en su ordenamiento jurídico un ordenamiento superior y que la corte interamericana de derechos humanos lo demostró con el caso Santander Tristán Donoso cuando le ordenó a la corte desaparecer del archivo esa sentencia condenatoria injusta y que incumplía con normativa es decir nosotros tenemos casos en el que podemos simplemente respaldarnos de que o evolucionamos desde el punto de vista de dar justicia que es simplemente atender esa evolución o nos vamos a seguir hundiendo en esa búsqueda de inversionistas nos vamos a hundir en la búsqueda de capital para poder financiar el día a día de este estado que ya simplemente no resiste bueno sobre el tema de las demandas internacionales Juan Carlos bueno yo soy partidario de que esas noticias que han sido presentadas en los medios de comunicación desde la semana pasada deberían advertir que es un momento de diálogo es decir yo no voy a plantear de que esto es una guerra ultranza en el sentido de que cuando alguien comparece a un tribunal arbitral yo lo entiendo como la búsqueda de una conversación y la búsqueda de una conversación porque hay temas pendientes al margen de la sentencia de inconstitucionalidad de ese contrato minero aquí lo que hay que hablar es simplemente de las consecuencias o de los temas que quedaron sueltos y el estado panameño tiene que brindar una respuesta en la medida que yo soy también muy consistente en lo siguiente presidente varela compareció a las instalaciones de la mina en Donoso siendo presidente de la república y él allí en ese momento relató y están en los medios oficiales del estado como él siendo canciller de la república viaja a Corea y promete y alienta a inversionistas coreanos a incorporarse a ese proyecto y luego el presidente varela en sus propias palabras escritas en esos comunicados narra que siendo presidente de la república le correspondió ejecutar transformaciones es decir que esos mil quinientos millones de dólares de naturaleza o de origen coreano no llegaron aquí de manera silvestre ni manera en el que simplemente buscaron enterrarlo de forma aleatoria el estado panameño fue el que salió a buscarlo entonces a mi concepto siempre va a ser que la obligación primaria del estado panameño con esos inversionistas indistintamente de la fractura de la relación indistintamente del contrato o de lo que sea tiene una obligación primaria que no ha sido solventada y esa obligación primaria debe permitirme administrar mis riesgos y esos riesgos son los que determinan que es un momento para conversar y por eso no deberíamos entender que esto es un momento de posiciones a ultranza porque el estado panameño empobrecido como se encuentra necesita destinar sus fondos a prioridades y por eso tampoco voy a ser partidario Fernando de que el estado panameño gaste cientos de millones de dólares en abogados norteamericanos que es lo que tendría que hacer para simplemente presentar una defensa en relación a lo que podría ocurrir y en atención a que hoy día son seis invitaciones a arbitraje pero eso puede ser tantos como inversionistas se crean afectados y eso serán cientos de millones de dólares destinados a un litigio y por eso yo creería que el momento es de convicción de que o eso es atendido de una forma muy profesional y responsable desde el estado implicando la siguiente reflexión que he ido haciendo también en los últimos días cuando un cliente llega al despacho nuestro como abogados particulares muchas veces ocurre lo siguiente llega con toda la intención de decir licenciado usted interponga los procesos que haya que interponer porque esto simplemente esa persona no me va a desafiar pero ocurre lo siguiente que cuando uno prepara la cotización del servicio y en algunas oportunidades el cliente dice oiga oiga licenciado pero si ese es mi vecino de toda la vida yo esta noche puedo tocarle la puerta y puedo conversar con él del problema que me está afectando no 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 espérese espérese un poquito que yo no necesito que usted intervenga de manera directa y todavía yo creería que esa misma analogía aplica para lo siguiente el estado panameño no está en el momento de decir es que yo necesito entablar un pleito sino yo necesito es conversar necesito entender que se reclama necesito entender cuáles son mis puntos de riesgo para que luego justamente la población panameña pueda ser ilustrada a la cual hay que brindarle información de calidad a la cual hay que brindarle una orientación de vida en estos temas complejos y muy necesarios para abordar pero vuelvo y repito toda esta situación debe implicar una voluntad de diálogo una voluntad de encontrar una solución y sobre todo la posibilidad que desde lo político siempre tenga el razonamiento de cómo lo político debe proteger a la colectividad desde el punto de vista que esos recursos podrían ser más valiosos destinados por ejemplo al hospital oncológico y no estar pagando abogados norteamericanos simplemente porque sí y eso es lo que voy a defender también como abogado panameño es decir jamás voy a estar satisfecho de que el litigio que podría resultar termine con cientos de millones de dólares tirados en 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 la contratación de este tipo de expertos en Estados Unidos y esa sería digamos mi visión de lo que está aconteciendo pero al final del día es la voluntad de diálogo lo que habría que rescatar Juan Carlos Araúz como siempre gracias por esta participación hasta pronto Fernando y muchísimas gracias a ti